Abuelito, ya vine a visitarlo Que bueno mijo, que bueno Ya tiene tiempo que no venía Si, pues vine a ver todo lo que tiene aquí Hey, mire mijo, que bueno Miren, le voy a enseñar todas esas cositas que me he encontrado Al paso de los años Ya ve que me gusta a mi la aventura Miren, venga Venga para enseñarle Miren Este molcajetito Que lo encontré allá en el cerro Miren que bonito En el cerro En el cerro, de los indios Y luego Mire Mire los babulitos que tengo Aquí guardo Mis monedas, mire este otro Híjoles Este lo tengo repleto de monedas Miren Unos tesoros Como ve mijo No le gustaría ser como yo Si Ah, pues mire Un día usted va a ser igual que yo Mire todas las cositas que tengo aquí Ya son mis varillitas Miren las que Con estas Encuentro tesoros, mire Con estas Con estas melas Sí, mi hijo Ya le digo No, que bueno que Que vino a visitarme No deje de venir Para Para un día de esto Lo voy a invitar ¿Cómo ve? Sí, está bien Estaría bien Mire Voy a buscar Estos ahorros ¿Verdad que sí? Sí Mire, mire estas cositas Mire 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 que bonitas ¿Ve? Están bien bonitas Acá tengo otra Mire Estos me los encontré Ya en una cueva ¿En una cueva? Ahí Ese es un diente De caballo ¿De caballo? Sí, señor Mire Véalo Aquí estaba en esta piedra Nomás que Lo fui limpiando Poco a poco Y se me despegó De la piedra Y le puse pegamento Y ahí está Miren Este es un Una cosa antigua Y mire Todas las puntas De flecha que tengo Este es un cuerno de venado Exactamente Un cuernito Mire las achotas Que tengo también ¿Verdad? Está bien, está bien Está muy interesante Esto conmigo Amigazo Usted lo veo Como si fuera Mi amiguito Es mi nieto Pero es mi amiguito También ¿Por así? ¿Verdad? Mire, mire Mira acá arriba Ah Aquí la mascota Sí Las cerraduras Esas me las encuentro Por allá En los caminos reales En los ranchos En las barrancas En las barrancas Donde quiera Mire No, está bien No, está bien ¿Verdad que sí? Sí, no, está bien ¿Y esas Hachas también? También me las he encontrado Ya en la barranca Pachetes Todo eso ¿Verdad? Y cuando tengo Tiempocito Me pongo a Tocar mi violín Mire No, no, está muy bonito Todo Y no deje de visitarme No deje de visitarme Para Para que vean Mis cosas aquí A ver ¿Cuándo me invita Para ir a buscar eso? Cuando guste Vamos Nomás le avisamos A su mamá Y a su papá Y no Luego nos vamos Y no, no Está interesante Todo esto ¿Y sus hermanos ¿Cómo están? Pues bien Qué bueno Qué bueno Ah, qué caray Pues qué bueno Que Que Se Apartó un tiemposito Para venir para acá Hombre Sí A visitarlo Sí, sí Qué bueno Siéntese Siéntese a cabo Sí Ahí en la cama Ahí en la cama Ah, bueno No, y luego Más que nada Pues está joven Está lleno de vida No, pues qué bueno Qué bueno Qué bueno Que vino a visitarme Este Pues ahí Pídale permiso A sus papás Y ya cuando Cuando tenga tiemposito Pues nos vamos Al cerro Allá Sí, pues A ver cuándo Ándale pues Adiós, luego Nos vemos Ándale pues Cuídese Adiós Adiós Ah, qué niñeto Hombre Nunca viene Y Me dio gusto Que haya venido El día de hoy Qué bueno Que vino Siempre hace falta Verlos Bueno Ojalá Estén bien todos Déjame ir Déjame ir Mamá No, no te voy a dejar ir ¿Por qué no? Porque no ¿Por qué no? Porque no Déjame ir Déjame ir Ay, mamá Déjame ir Yo quiero ir con mi abuelo No Bueno pues Adiós Buenos días Buenos días hija ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tiene mi hijo? Oh Ahora ¿Qué le hicieron Hombre? Que quedé ahí con su abuelo Le dije que no No le iba a dejar ir No, déjalo ir hija Porque No, no quieren Que me visiten ¿O qué? Sí, pues sí No, no, no Mira acá está el otro chapulín ¿Cómo estás? Bien Eso ¿Y su papá ¿Dónde anda? Pequeño ¿Anda trabajando? Ah Qué bueno Si quiera No, no Sí, déjalo Que vayan allá A visitarme Si no ¿Te imaginas? No van a Se van a acostumbrar Y ya de grande No van a querer visitarme No Oh, sí, déjalos Cuando tengan tiempo Que vayan a visitarme ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Bien Ah, qué bueno Qué bueno No, pues me da gusto Que estén bien Porque si no vengo yo A visitarlos Ustedes no van Oye hija Quería hablar contigo Siéntate No, pues este Fíjate que quería ver Si dejabas ir a este muchacho Conmigo a buscar tesoros Él también este Como que le gusta La idea de De buscar Y este El otro día Por allá en el cerro Vi a arder Y se me ocurrió Pues se me ocurrió Decirle a él Que me acompañara ¿Cómo ves? Si lo dejarás ir Sí Bueno Entonces este Pues para ponerme De acuerdo con él Y un día Pasar tiempo Y ir para Ir allá Para el cerro ¿Cómo ves? Sí, está bien Bueno Entonces este No habiendo más Pues entonces Voy a ver eso Sí, está bien Ándale pues Yo voy a retirarme Y no dejes de dejarlos Ir a visitarme No Adiós mi chapulín Adiós Eso Cuídese Ahorita Ahorita que hablé con mi hija Qué bueno que Qué bueno que sí lo dejaron ir Este muchacho Que eso de que está ahí nomás Retacado No sirve Tienen que salir a caminar A conocer el mundo Pues luego Tienen que ir aprendiendo Cosas nuevas Y lo voy a aprovechar Para que me acompañe Unos dos, tres días Por allá en el cerro A gusto Para que dejen de estar ahí Peleando Los pobres de mi nieto Ocupa salir Para afuera Y voy a Voy a Ver bien Donde vi Arder el otro día A ver si nos toca suerte A ver si nos toca suerte Y este Quien quita Y encontramos Unas moneditas Por ahí Está muy interesante Ese lugar Y más que nada A lo mejor por ahí Nos encontramos Un tacuache Por ahí Y lo hacemos Lo hacemos carnitas Para que no se agüite Mi nieto Que se divierta también O a lo mejor Hasta un zorrillo Que nos encontramos Por ahí Y no lo comemos también ¿Qué tiene? Dicen que pájaro Que vuela A la cazuela Y animal Que corre Alcánzalo Porque también se come Hay que hacer eso Bueno pues Hora de Dios A ver qué pasa Ya casi llego Bueno Voy a Voy a revisar bien ese lugar Y porque Si sería bueno Encontrarme algo Para que mi nieto Agarre más emoción Y le den más ganas De De andar en esto De la De la búsqueda De tesoros Porque el otro día El otro día Me asusté Pero pues no le hace Ya entre dos Como quiera Uno solo Estaba medio Medio peligrosón Pero ya Entre dos Pues ya Ya este Nos hacemos valer Y no nos da Tanto miedo Si No 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 Ah caray Aquí hay señales De humo Ah no más Puro contaminar La tierra Miren 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 Ay hijos de Dios Me voy Para el rancho Allá donde No hay humadera Ni nada Ni ruido Ni nada Apuro Buscar tesoros Es lo mejor Que pueda haber Es lo mejor Que puede uno hacer Miren Acá Hay campo Libre Campo bonito Campo verde A ver No más Cuanto animalito Vénganse Perritos Vénganse Ustedes También me acompañan Vénganse Para acá Ustedes Si Son Los animales Fieles Miren Acá Ya está El cerro Hay una Que otra Casa Por ahí Pero Está mejor Que allá Que allá Hay mucho Humo Vénganse Que bonito Se ve Todo eso Más o menos Yo tanto Que está allá Por aquel lado Por aquel cerro Que está allá Y si ahí No hay Nada Me paso Para el otro Allá Está Aquel lado Pero Primero Voy aquí Y luego Me brinco Para allá Y me voy Hasta allá Sí En uno De esos Tiene que haber Algo Bueno Pues ya Ahorita Que llegue Con mi nieto ¿Qué? Hola 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 Mi hijo anda Bien rebelde ¿Quién? ¿Tu hijo? Deja 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 Para Que te Deja 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 Para que Para que Quese Ya Deja Para que Este Tiene Un novio Si ¿Por qué No hace ¿Por qué No hace Caso? No es que Ayudar No pasa Ni nada ¿No? No Pónelo Huevo Pónelo Tengo Pero no Me hace Caso A veces No lo Dejo Ir Con su Abuelo Muy Mal ¿Puede Ese Niño? El Otro Niño El Otro ¿Esta Que Tienes? Si Pon Huevo Y Pégale Si No Te Acaso Dígan Dígan Su Papá Si Si Ya Me Con Mi Amor Que Acaba Ir A Buscar A No 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 Pues Si Lo Voy a Dejar Ir Para Que Se Quite Lo Rebelde Se Divierta Un Dato Si Déjalo Ir Ya Si Pues Si Porque Si No Se Le Va Quitar Lo Rebelde ¿As Si? Si Ya Ya Déjalo Ya Ya No Queda Ya No Queda Ya No Queda Ya Contigo Dijo Que No Queda Contigo Ya Que Que Está Con Tu Con Su No Pues Hay Que Se Vaya Con Su Abuelito Si Quiera Vivir Con Él Pues Que Se Vaya Si A Mi Está Bien Hace A Mi Si Pues Si A Mi No A A Si Lo Voy a Dejar Si Se Quiera Vivir Con Su Abuelo Pues Que Se Vaya Si Dijo Que Se Vaya A Ver Si Aguanta Si No Aguanta Pero No Aguanta Ahí Se Quiere Que Se Quede Unos Días Si Unos Meses Nada A Ver Que Pasa También Deja A Ese Niño También Si También Lo Voy a Dejar Ahí Con Su Abuelo Que Se Vaya Que Se Vaya Para Que Vaya A Trabajar Con Su Abuelo También Si Se Vaya A Trabajar Ponga Las Pilas Eso Tampoco No Te Hace Caso No Ninguno De Los Dos Me Hacen Caso El Burro Les Digo Que Me Ayuden Y No Me Ayudan En Nada Pégale 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 El Loto Ya Se Fue Ya Ya Se Fue Ya No Se Quiero Este Chamaco Digo Que No Hacen Caso Le Digo Y Uno Se Cansa Uno Nomás Está Trabajando Y Sacando Dinero Si Comer Los Voy A Mandar Los Dos Con Su Abuelo Pongan A Trabajar Con Papá No Con Tu Güero Se Vayan A Trabajar Y Se Pongan Las Pilas Si Si Te Vayan Con Tu Güero Niño Si Su Si Se Pongan Las Pilas Y Para Que Sienta Lo Que Yo Siento Cuando Trabajo ¿Qué No 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 Me Me Traigan Dinero Si Y Te Den Un Chingo Dinero Para Comer Y Todo Comprar Ropa Y Zapato Y Nada Nada Porque No Me Ten Dinero Yo Esa La Que Tengo Que Trabajar Si No Más En La Calle En La Calle Nada Yo Digo Que Está Loco Pues Es Mi Abuelito Pues Es Que La Verdad Es Tu Abuelito Pero Yo Pienso Que Cuando Ahora Que Quedó Solo Que Se Le Murió La Mujer Pienso Que Quedó Patinado Mijo ¿Crees? Yo Pienso Que Si La Verdad No Es Caso Está Loco El Señor Es Yo No Le Creo Pero Si Tiene Muchas Cosas De Que Busca Y Eso Pues Es Que A Lo Mejor Las Compras Y Las Ponen Para Hacerse Como Ya Está Grande Ya Está Viejito Ya Está Patinado Sabe Pues Ya No Creo Eso Que Tú Dices Pues Ya Tú Pues Pero La Mera Verdad A mí No Me Convence Ese Señor Porque Oye Ya Yo Pienso Que Ya Está Respirando Demás Está Muy Viejito El Señor Imagínate Con lo Que Le Ha Pasado Y Todo Pues Ya No Sabe Uno Si De Veras Habla En Serio Porque Mucha Gente Se Ha Quedado En El Avión Entonces Imagínate Ese Señor Pero Tú Sabrás Esto Abuelito Pero No Sabes Si Creerle O No Pero Si Está Está Mal Ese Señor Pero Bueno A Ver Qué Ojalá Y Pues Algún Día Si Saque Algo Que No Sea Nomás Puro Alucin De No Pues Yo Digo Que Tu Abuelito Está Menso ¿Crees? Si Pues La Muchos Dicen Que No Está Loco No Te Puedo Decir Si Está Loco Pero No Te Puedo Decir Eso Porque No Se Pues Mira Este A A Mi Me Llegó Un Rumor De Que Pues El Señor Lo Han Visto Por Ahí Caminando Solo Hablando Por Eso Te Digo Que La Margot Está Loco El Señor Que Tu Abuelo Ya Es Un Señor Ya Pasado Ya 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 Es Un Señor Ya Viguito Si Una Moneda De A Peso Se Encuentra Pienso Que Dice Que Es Oro Ya Ya Te Digo Era La Otra Vez Por Allá Por El Cerro Allá Dicen Que Por Allá Encontró Un Amigo Un Campesino Dice Irá Ese Señor Ya Pasa Aquí A tales Horas Caminando Dice Y Va Hablando Solo Dice Se Encontró Un pedacito Así Que Brillaba Ya Decía Que Era Oro Bueno Pues ¿Tú Qué Tres Contra Mi Abuelo Pues Que Ya Está Viejo El Cabrón Déjalo Que Sea Como Es ¿Cómo Vas A Hacele Caso Vas Y Vas Y Vas Tu Caminando Haciendole Caso A Ver Que Ha Sacado Algo Ose Tiene Muchas Cosas El Otra Me Invitó Pero No No Me Dejó Te Ha Enseñado Algo De Valor Entonces ¿Cómo Vas A Creerle Tú Un Viejo Loco Ya Descarriado Como Que Saca Dinero Ahora Dice Que Ya Encerro Prendió Pues No Sabes Si Es Una Pinqui Fogata Que Dejaron Y Dice Que Que Ahí Hay Dinero No Si Señor Ya Ya Está Mal Es Que Tu Abuelo Ya Ya Está Mal Pues Mira Este Lo Que No Sabe El Señor Lo Que Te Digo Que Ya Está Quedando Mal Lo Que No Sabe Tanto Calentamiento Global Que Hay Es Más Si A A Ay Que El Sol Quema Tú Crees Que No Un Vidrito Una Lupita Que Este Hace Una Fogata Pues Si Pero Déjalo Como Sea Si Está Loco Como Este Déjalo Yo La Verdad Si Señor Para Mi Que Ya Está Mal Mira Para Mira La Otra Vez Me Dijo Un Compa Que Andaba Haciendo Una Fogata Señor Sentadito Ahí Con Un Aparato Y Andaba Pitándole Así Que Para Ver Si Detectaba La Lumbre ¿Se da Que Está Mal Eso? No Sé Pero Ya Tú Critical Y Todo Pero Tampoco Te Pases De Lanza Bueno Entonces ¿Qué? ¿Tú Quieres Ir Con Tu Abuelo A Seguirle Los Pedos Ahí Para Que Digan Que Hay Dos Locos Que Tiene Que Me Critiquen No No Es Cierto No No Es Cierto Que Están Locos Ahí Que Van Con El Pipi Pipi Sin Sacar Nada Ay ¿Qué Tienes? Ay Niño Me cae ¿Estás mal También Tú Se me Hace Que También Estás Igual Que Todo A mí Se me Hace Que Esa Herencia Eso Pues Somos Familia Entonces Ya Esa Herencia Se me Que Están Locos Además Esa Familia Está Loca Porque Todos Se Dedican A Sacar Dinero También Ah Primera ¿Qué Te Interesa A ti Oye Va pasando Por ahí Y lo veo Con ese Aparato Digo No Pobre Señor Pues Ya Está Viguito Pero El Otra Ves Con Su Aparato Sacó Una Paleta Y Dije Si Pensaba Que Era Dinero Era Una Paleta Que Ese Aparato Ya No Sirve Yo Creo O Será Tu Viendo A ver Si Se Encuentra Por ahí También Un Tesorito Ay Pobre Morro Que Va Aparar También Sabes De Que Oh No 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 Ay Es Tan Jovencito Que Está Para Que Le Siga Los Ejemplo De Su Abuelo Su Abuelo Ya Está Loco O No Yo No Sé Cómo Como La Gente ¿Qué Onda Mano ¿Cómo Fue Si Aquí Andamos Ahorita Estaba Platicando Con El Mocoso Este El Orejas Ah El Orejas El Chiporrillo Pues Que Como Que Se Está Patinando Igual Que Su Abuelo Pues Que Que Tesoro Que Quiere Sacar Tesoro Su Abuelo Es Lo Que Le Decía Yo Que Está Loco Dejó Su Morra Es Lo Que Yo Le Estoy Diciendo Muchachito Pero Está Muy Chiquito Para Que Lo Eche A La Perdición Que Los Morrios Creen En Santa Claus Todavía Si Pero La Verdad Este Niño Debería Que Estar Estudiando No Andar Siguiendo Los Ejemplos Del Viajillo Ese Ay Muchachito Que Ando Buscando Abajo De Las Piedras Y Nunca Ha Sancado Nada Yo Nunca Lo Ot Se Se Figura Que Va A Quedar En El Avión Ya Estos Por Ahí Vas A Caminando Solo Solo Caminando Y Ya No Vas A Ver Ni Para Donde Vive Que Es Eso De Irse Cuatro De Si Está Mal Ya Señora Si Se Descuida Va A Quedar Loco También Pues Ahí Estaba Defendiendo A Su Abuelo Mi Abuelo Mi Abuela Ay Como Tu Viste Que Te Enseño Algo Que Sacó Algún Tesoro Dice No Nunca Me Enseñé Nada Que Está Quedando Mal Es Que Alucina No Se Vas De Ver Muchas Películas Antiguas De Que No 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 Está Mal Es En el Río Con Un Colador Buscando Pedrita Te Cree Lo Que Le Digo Que Está Mal Y Si Lo Que Lo Que Le Digo Que Está Mal Ese Señor Ya Yo No Entiendo No Le El Caso No Mire Yo Me Imagino Que Señor Un Día Sus Familias Lo Van Andar Buscando Por Ahí Porque Dicen Que Eso Lo Dejan Locos Se Le Va Olvidar Quien En Su Familia Y Va Estar Nomás Vagando Ahí Con Ese Aparato Ahí Sin Conocer A Nadie O Se Va A Perder Allí En El Monte O Se Lo Va A Comer Un Animal Ahí Andar Pero ¿Por qué Empezó Eso A Buscar Oros O Qué PEDO Que Pues No Sé Yo Imagino Que Pues Es Es Un Señor Ya Grande Sabrá Dios De Qué Pa De Qué Lugar Venga De Qué Rancho No Sé Donde Ha Visto Eso Esa Figura Que Pura Película Y Pues Se Alucinó Y Como Ya Está Grande Diciendo Pienso Y Pensándolo Ven Y Que Que Si Hay Una Piedrita De Oro Pues Se La Quitamos ¿Cuál Es El Problema? Y Que Se Lo Compra Acuérdese Que Dice El Dicho El Que Busque Encuentra Si Y Que Imagínense Como El Señor Ya Tiene Muchos Años Buscando Y Que Se Vaya Lleando Algo Pero Pero Y Donde Donde Se Hay Un Pinche Animal Y Se Lo En Vez De Que Encuentra Una Piedra El Pues El Animal Lo Encontró En Vez Señor Ya A 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 un... porque ya ve que en eso del dinero y todo, hay de todo fantasmas y calaveras y de todo muertos y todo. Tenemos que decir que nos dijeron más o menos que escuchamos, que allá para el cerrito hay oro. Que se han ven y que se ven cosas. Y en la noche vamos y nos asustamos a ver si no nos asurra ahí. Dígate que sí, buena idea. Y luego como ya está, a ver si no nos matamos ya está viejito, de un susto. Pues habrá Dios, pero pues a ver si a ver si nos quedará ahí pálido. Pues ojalá que no se nos vaya a morir ahí, mi gente. La conciencia ¿cómo la vamos a traer? Pues limpia pues ya está viejito. Pues estaría bueno hacerle esa broma a ese señor porque... Hay que planearlo, hay que decirle al rato que pasa, le decimos que nos escuchamos que hay un cerrito. Eh. Sí, que... Más o menos donde le decimos en la tarde y en la noche que vaya. Eh, lo asustamos sí, sí, tienes razón. Hicele una broma. ¿Un perro nada? Sí. Sí, pobre viejito. Entonces en eso quedamos, compa, ¿o qué? Pues en eso quedamos, compa, pues vamos a asustar a ese viejito. Tío, ¿se echó casos a las rodones de ayer? Sí, se escuchó, bien fuerte. ¿Dónde estabas tú? Dormidita, el chukeri, ya. Durí, me levanté ching... chinguisa, de cara de mamá. Ya sí, bien feo, ¿verdad? Sí. No manches, no, yo también ya estaba medio dormido cuando de repente se escuchó. ¡Wow! ¿Un gacho? ¿Cómo? 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 ¿Cómo le citó? ¡Ah! Pero más fuerte, pues. Sí. Se ahogó... La rorana se ahogó a sus hijos. ¿Cómo que se ahogó a sus hijos? Sí. ¿Tú te... ¿Te sabes la historia? Sí. A ver, dímela. Una vez yo vi un vereo que... viñaban todos sus hijos, una niña y un niño, que se fue a robar el resto de río, y ya uno por uno la mató. Les dijo, niño, ven pa' acá, ven pa' acá. Se la robó a los dos. ¿A los dos? Sí, se la rogaron. ¿Los cuántos hijos tenía? Dos. ¿Dos hijos? Sí, ya se puso loca. ¿Por eso grita así? Sí. ¡Ah, no manches! Yo no sabía esa historia. ¿Y ese quién te la contó? Unos amigos que tengo. ¡No manches! ¿Pero sí es verdad o no? Sí, de verdad. Ya ve que tus amigos son bien mentirosos, junto con el orejón. Sí, de verdad. ¡No manches! ¿Y tú nunca le has llegado a ver? No. Ay, no. Ni quisiera yo. Pero nomás te digo, la neta nomás, es más, te prohíbo que te juntes con el orejón. ¿Por qué? Está quedando loco igual que tu abuelito, que va a buscar oro. ¿Dónde va a encontrar oro por aquí? No, no, yo te prohíbo que te juntes con el orejón, la neta. Ya te dije. ¿No? Ay, tío, el pendejo. Ya ves, está tú mismo que tal pendejo. ¿Tú sabes? ¿No te ha hecho nada? No. No, no le hagas caso, ni que vamos a buscar oro y nada, ¿no? Va a quedar igual con su abuelito. Es loco, loco, loco. Esa gente no sirve. Mejor que se pongan a estudiar y a trabajar. ¿A poco tú no quieres trabajar y estudiar? Sí, ya estudiamos y a trabajar. Entonces, no te juntes con eso. Pues ya no. Salúdalo, pero no que andes, que vamos a acá a la tienda, que vamos a cortar nopales. No, no, no. Ni siquiera. No, 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 no. Y además le gusta a él andar mucho de noche. ¿Qué tal que se aparece la llorona? Ay, ¿se caga allí? ¿Quién, tú o él? ¿Eh? No, pero no, no te juntes con él. No. No me gusta, no me gusta. No me calles, ese morrillo. No, no, está loco. ¿Está feo? No, déjalo feo. El orejón. No, está loco. ¿Está loco? ¿Tiene las orejas de burro? Pues yo creo. ¿Tú de la vez de burro así, manchín, las orejas? Sí. Hijo de mi madre. No, sí, pero no te juntes con él. Para nada. Tiene el suelo de japoneses. Bonito. Sí, pues nada, eso está su abuelito que anda saliendo cuatro de la mañana. A buscar oro. ¿El cuatro de la mañana? Sí, viejito menso. A ver si no se lo comen los coyotes. Allá anda en el cerro a las cuatro de la mañana. Pero por ahí tengo un plan con un compa. A ver si con eso se le quita. Te vas a dar cuenta muy pronto. Sí, pero mientras no, no te juntes con él. Imagínate si se le desaparece un fantasma. Ese niño es bien llorón. Y nomás se le va a pasar llore, llore, llore. ¿Está Jotito o qué? Ay, Jotito. ¿Cómo va a ser Jotito? Si es todo un hombre. Bueno, él dice eso. Pues está Jotito. Pero es que ser payaso no es lo mismo. Jotito pochillón. No lo critiques tanto. Marica. ¿Has hablado con él? ¿Lo has tratado? No. Entonces. Pues está loco. Loco su burrito. Quedarás decir payasito. Payasito también. Sí. Pobrecito. Qué pena. Al rato va a estar pidiendo por las calles limosna. No creo. Pobrecito, por favor. Y no nomás uno. Para sacar para un taquito. Sí. Y su juguito. Porque si no al rato se va a ahorcar, el pobre. Que se la baje a brincos. Sí. Estamos criticándolo mucho. Creo que tendremos que ir a visitarlo. Sí. ¿Cómo crees que se porte? Mancudero. Ay, este niño. Yo no sé en qué va a ir a acabar. Sigue con sus payasadas y no deja de decir payasadas. Este cabezón no me dice tampoco nada. Ay, no. Pero, ¿sabes? Sí me gustaría que fuera de payaso, pero... A la vez no. Pobrecito. La vida se pone cada día más dura y dura y dura. ¿Qué haces? ¿Viendo mis plantitas, amor? Mira qué bonitas. Sí, yo veo que las cuidas muy bien. Sí. Oye. Ay, no sé qué pensar. ¿Cómo ves al sobrino? Anda pensando cómo ir con el tío Loquillo. Ya he dicho que pasan muchas cosas. No, con él ir con el tío. Asustan. No, yo he ido con él y me da miedo. Se me pone de gallina. Pero, ¿cómo que asustan? No, cada vez que voy a sus tesoros y a lugares así misteriosos. Dice, vamos de acá. Y luego me lleva con engaños. No, no, no. La última vez le dije, yo no voy, no voy. Y ahí estaba. Y el sobrino quiere ir. Le dije, no vaya, no vaya. No, sí, yo voy. Y a poco acá muy bravo. Y acá se siente como que no va a pasar nada. A mí me había dicho que quería llevarlos a una isla misteriosa. ¿A mí? No, yo no voy. Mi sobrino sí quiere ir. Yo le dije, no, vayas, no vayas. Y es bien terco. ¿Pero qué tal si se encuentran al tesoro? Ay, puras mentiras. Yo no me encontré nada. La vez que fui lo único que me encontré, puro fantasma. Me asusté, ¿no? Imagínate. Me puse pálido y ya salían unos así con unos ojotes así. No, en serio. Y un albocato así. Así la hacían. Y luego había uno que decía. Así la hacía. En serio. Es que te tocó ir en la noche. ¿Cuál noche? Era en el día. Bueno, aparte de la noche también me pasó así cosas. Acuérdate que el atardecer también llama monstruos. Debería de ir un día con el tío loquillo para que veas. Tú como que te ríes, no me crees. Estás como el sobrino. Ni uno de los dos me creen. Hasta que les pasan cosas es cuando. Ah, sí, es cierto, pasó esto. Pues, ¿a mí sí me gustaría ir a la isla? No sabes en lo que te estás metiendo. No te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Yo sé. No sé. A lo mejor como tú dices. Hasta ver, no creer. ¿Qué? ¿No me crees? ¿A qué? ¿A qué le vas a creer más a ese moncosillo? No, no. Sí le estás creyendo. Ya vi que sí. No, pero... Me pusiste en duda. Mira, el tío loquillo... Por eso le dicen el tío loquillo. Porque está bien. Loquita. Hasta la piel se te pone de gallina. Es más, préstame tu sombrero. Te voy a hacer una demostración. ¿Cómo se te pone de gallina? Fíjate. Voy a empezar a... A decirte que bueno. ¿Estás poniendo un huevo? Creo que ya me... Creo que ya me hice. Salió hasta el consejo de garantía. ¿Ya ves? Por estarte burlando. Pues ayúdame, ¿no? Creo que ya se me salió. Ay, amor. ¿Qué se me hace? Que ya no eres virgen. Vamos. ¿Qué? ¿Qué onda, estoy, flaco? Aquí andamos. ¿Qué dices? No, pues fíjate que voy con mi abuelito loquillo a buscar tesoros. ¿Qué? Que voy con mi abuelito loquillo a buscar tesoros allá a la barranca, para allá. Mira, no te conviene. ¿Crees? No creo. Yo sé que no tienes por qué ir. Mira, ¿a qué vas allá? ¿Qué beneficio vas a tener? Pues a entretenerme un rato. Entretenerte. No, pues cada vez que vas con él son puras cosas malas. No, hay muchos fantasmas. No, va a salir la llorona, Frankenstein, y todas esas cosas. Pero ya estás en el avión. ¿Cuál? Si no me drogo. ¿Cuál avión? No te rías. Pero ya estás en el avión, ya estás quedando, ¿no? Soy tu tío. A mí me debes de respetar, ¿eh? Soy tu tío. Recuérdalo bien. Porque eres mi tío, ¿sí no? Mira, yo no sé qué piensas. Yo no sé por qué tu padre te deja ir con el tío loquillo. Pero no me vais a decir que yo te estoy diciendo, ¿eh? Al rato va a decir que soy bien alcahuete. Y la verdad, mira, mientras que yo no voy con él, estoy bien relajado. No hay ningún problema conmigo. ¿Y qué? ¿Tienes que ir con él? ¿O qué? ¿Para qué? ¿O qué? Tío, como que te estás huyendo de año no comer, ¿no crees? Acabo de desayunar. ¿Cómo? ¿La comida es en la tarde ahorita? No. Ahorita es desayuno. ¿Qué traes? ¿Por qué te burlas? No, nada. Mira. Si vas, te vas a convertir en gallina, ¿eh? Te lo digo. En verdad. Ya, es que te hace falta que te lleven un anexo a ti. ¿Qué? No, no estoy mal. El que más... Estás mal tú. Desde temprana edad ya estás pensando cosas que no. ¿Y qué? Ya te pregunté y no me contestaste. ¿A qué este? ¿Vas con el tío loquillo o qué? Yo te estoy diciendo que no vayas con él. ¿Qué? ¿No puedo? Ah, sí, sí. Todo eso, los tesoros y todo eso. No. Vas a ir a los tesoros y sabes que te va a ir muy mal, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pues ya estaría de Dios. Pues sabrás. Pero yo te digo que no. Y no es no. Entiéndelo. Yo no sé por qué esas ideas ir con el tío loquillo. ¿A qué? Mira, aquí vámonos, aquí al pueblo. Mira, vamos y vemos, a ver qué hacemos. Una nievecita, se compra uno, disfruta la música del pueblo y con eso... Pues de qué música se festejaron o qué. Ya sabes, qué tipo de música, todo tipo de música que sea ranchera. Pues sí. Ya, ya andan con su reggaetón y acá, y eso, ¿qué? No, 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 no. Música norteño, lo que es norteño, que valga la pena. Música norteño, tú nomás estás pensando en ir en otras cosas, tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Estás ambicionando dinero o qué? No, no, como siempre, no. Al rato que me das con una cartera llena de billetes. Se vale soñar. Yo siempre me la he pasado así, tranquilamente, abajo de los arbolitos, disfrutando la vida. ¿Para qué? ¿Para qué me estreso? ¿Dinero? ¿Eso, Pati, se estás a disfrutar la vida? ¿Qué? Pues viendo los pajaritos, viendo las... ¡No, no veo nada! ¿Lo estás escuchando? Mira. Pues sí se escuchan, pero... pues... No vayas, entiende mi sobrino, no vayas. Yo las últimas veces que fui con él, no, me pasaron miles de cosas. No, aparecían cosas así bien extrañas. pero es que te estaba alucinando. ¿Cuánto no te metes de droga o algo? ¿Cuándo me has visto? No, pues no te he visto de donde el pueblo andan diciendo cosas de ti. Ah, no, es porque me ven mi físico. ¿Y eso qué tiene que ver? A mí así me dijeron, te dijeron, pero estás mal informado. Este cuerpo es de deportista, hago mucho ejercicio. ¿Qué ejercicio haces? El de... Yeah, 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 yeah. ¿Bailas en el stable o qué? Ay, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, yo te digo, no vayas. Mira, yo te voy a decir una cosa, a rato no andes chingando, ¿eh? De que... Ahí también estás chillando, chillando. ¡Ay, me pasó eso! Ay, tío, tenía razón. Ay, pues yo no te creo, adiós. Pues ya qué. Adiós, ahorita que sigues alucinando. Bueno, sigue pensando en tesoros, cosa que... Yo lo quillo. Ay, qué caray, ese chamaco, qué pensará. Pero bueno, yo por lo menos, me voy con las chicoellas. Ahí voy, voy por ellas. ¿Entonces qué? ¿Quieres seguir con el tío loquillo todavía? Sí, sí me convence, pero no sé. Mira, no sé si es una cosa. Hay una casa que está abandonada, aquí enseguida. Ahí está la prueba de juego. Si tú quieres, vamos. Buenos días. ¿Tú dices cuándo y a qué hora? ¿Qué te parece hoy en la noche? O tarde noche. ¿Cómo ves? A las 3 de la mañana. ¿Sí puedes o no? Sí, entienda la otra y ir desde antes. Antes. ¿Quieres? ¿Entonces qué? No sé. Anímate, vamos y... y pues ya se te queda el miedo ahí vas a ver. Ahí tú vas a demostrar si eres bien hombre. ¿Sí? ¿Le decía la...? Bueno, andale pues. Entonces en la noche nos vemos. Tarde noche. Como a las 6 de la tarde. ¿Para qué tan noche? No, 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 no. No le dijiste nada. No, no, no es miedo, no es miedo. Preferible es una prueba, es una prueba nada más solita. Ya más adelante pues ya vemos, ¿no? No, pues está cañijo. Cuidado, ¿eh? Espero. A ver, si no se te hace como lo que hago siempre. A ver si los tiene, los bien puestos, ¿eh? Bueno, ahí nos vemos. Cuídate mucho. Hoy, que no se te olvide, hoy a las 6 de la tarde. Nos vemos. ¿Eh? Ay, que es mi tío. Piensa que le tengo miedo en esas casas. Ya me voy. ¿Aquí vas a casar, tío? Sí, no, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es tu prueba de huevo, como te dije. ¿Cómo ves? ¿Me traes una vez? A ver si me atrevo, porque no creo. Ah, si estás así, ¿eh? Vente, 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 ¿qué? Vente para acá. ¿Cómo? ¿Cómo? Vente, 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 vente. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tú dijiste, tú dijiste que no te dejes miedo. No, no, ¿cómo que? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vente para acá. Hazme un caso. Vente, vente. Tú me dijiste, tú me dijiste. Vente, vente, vente. Vente, vente, ya, no seas cobarde. No ¿Estás seguro que aquí es Tantan? Claro que sí, ya te dije Tantan, ¿para qué me trajiste? Mira, siéntate Siéntate Mira, te voy a decir una cosa ¿De veras se quiere decir con el tío Roquillo? Sí ¿Así estás preparado? Sí Mira, para estar preparado necesitas ver todo clase de fracasmas Mira Aquí han pasado muchas cosas En esa casa Se aparece una mujer Vecido de blanco Tiene toda la cara de chango Así es todo, son puras mentiras No, 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 escucha bien De repente Es como la tipo llorona Entre chango y llorona Y te dicen Ven, ven No, no, la última vez El que estaba aquí como velador Dice que le decía Que no, 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 no Y él decía Sí, ven Ven Sí ¿En serio? Imagínate Verle la cara de chango así en la noche Sí Ay, pero aquí Nosotros vamos a ir al cerro ¿Cuál cerro? Aquí estamos Aquí es la prueba No vayas contigo Aquí, aquí te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta si estás bien preparado o no ¿Eh? El único que sí te voy a decir Es más Vamos Cállate 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué traes? Tranquilo ¿Qué traes? No te ves ordinar El hombrecito que te veía Mira Ya me está dando mucho miedo Ah, ¿cuál miedo? ¿Y si regresamos? No, voy a regresar ¿Qué va a decir nuestra reputación? ¿Que somos marcones? ¿Qué traes tú? ¿Qué? Tranquilo Mira, mira flaco Mira, yo, 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 yo ¿A qué? ¿Que traes tú, ¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú en 15 días ¿ Editora en 15 días ¿Con 50 días? ¿Por qué? ¿En 15 días seguimos Voy a cable ¿Qué traes? ¿TeAU No mér radio ¿Sur ¿Por quéoten en gown No Half ¿Cuat Kevin, 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 ¿dónde estás Kevin? Kevin, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, se volvió perro! ¡No, no, no! ¡Estás entendido! ¡No, no, no! Kevin, Kevin, ¿no? ¿Cómo que estás aquí? ¡No, no, no! ¡Estás en chiquete! ¿Dónde se va a ponerle aquí? ¡Es que... Ay, ay lo mío Ay, ay lo mío Ay, ay lo mío le gané, le gané, ah si, le espanté que valiente soy ay, este le gané ay, yo flaco no te espantes no te espantases señor señor, señor flaco ay, que valiente soy muy valiente no me sabes hablar si te dije, con miedo jamás tuve miedo jamás no, si no, tuve primero no, tuve primero no, tuve primero no, tuve primero no, porque el chura ay ay pues a quien se le ocurre ir allí ah, pues este ay, que bien valiente que quiere ir con este tu que me haces caso ay, que mensos eh tu que me haces caso yo aquí no, no, yo bien valiente no, yo nunca tuve miedo a ver si no se trajeron algún espíritu mensos ah, un espíritu que están bien mensos luego de eso yo no sé no, mensos al rato van a estar revolcados en el chuelo no, pinches mentos no, que queden como el viejo aquel que está buscando tesoros amén ay, que el viejo todos locos ah, pues es el tío de este yo que? yo que, que, que quieres que yo haga? no, morral, vas a quedar igual que tu tío eh esos pinches tú te pueden quedar mentos o locos oye, esta ya de dios ay dios, a dios que tiene que ver ahí en tus ponterías no metan a dios en eso la próxima vez tu vas tu solo eh no me lo hubieras visto como vayas, ahora es bien miedoso ay, yo? tu eras el que andabas ahí con el acá andabas como de gallina bien miedoso, no? como voy solo tu? no, no, no el dijo que era bien valiente ay, con el tío de loquillo que se prueba de fuego y todo yo no le creí nada valiente ni para agarrarle la mano a su amiga qué insinuas? que le haces el arroz con popote? y que? que paso ahí? a ver, quebran nueces se nos apareció la llorona ay, no grabaron o que? como? pues como la íbamos a grabar? no llevaban nada? pues si, si llevábamos ya estábamos todos espantados no has visto la cara de chango que trae? ah, ah pues si, así está bien fea y así más? a no manche a pero si, tampoco se hizo parecio a eso? yo vi que le daban a decir como cabrito? wow ay bueno así le hacía hasta los pelos del sabe? como se los puso piezos? yo me imagino como lo vieron ahí ay que no van a dar ahí no, no, no a la próxima vez yo les voy a invitar a ustedes dos, a veces son tambienes. A lo mejor era un gato, un animal. ¿A poco un gato se para con dos patas? Yo he escuchado que hace miedo, ¿no? Hay cuatro, se levantan el doble. Hay que meterlos un día. ¿A poco no has visto la película del gato con botas? Hay que hacer una película. ¿Cómo se para con dos patas? ¿Tú crees que lo vas a hacer con los perros chibobueños? Que se paran y nadie. Lo vas a hacer cuando se alegren con el dueño. ¿Tú y el morral vieron el chango? No, no. Nada más a la llorona con cara de chango. ¿Y patas de chango? ¿Y patas de chango? Le viste las patas todavía. Yo he hecho antes de verle las patas. Creo que vuela esa mamá. ¿No? Me habían dicho que la llorona vuela. ¿No? Yo creo que los que están volando son ustedes. Para mí que ustedes... Andan en el labial. Ustedes andan locos ya. Andan en el peyote. Quedaron como el viejo llevado aquel. ¿Están locos? ¿Están locos? No cremos nada. ¿Están locos? ¿Están locos? ¿Están locos?